En la Biblia hay muchas historias extraordinarias y esta es una de ellas que se las quiero cantar. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¡Qué lindo se escucha! Ahora quiero que lo canten otra vez. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Si les gustó esta historia, busquen otras en la Biblia que podamos cantar juntos. Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu color a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu amor. Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu amor. Sí, de todo corazón, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu amor. que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió, Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo ama a los niños, a los niños por doquier. Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay, Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños, a los niños por doquier. Los pájaros del campo cantan su son, las flores del jardín perfumedan. Los ángeles del cielo alaban al Creador y tú también y yo también alabemos al Señor. Ardillita, ardillita, canta tú, canta tú, cántale a los niños, cántale a los niños. De Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. De Jesús, de Jesús, de Jesús, canto a los niños, a los bellos niños. De Jesús, de Jesús. Corderito, 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 canta tú, canta tú, cántale a los campos y a las montañas de Jesús, de Jesús. Si yo canto, si yo canto, si yo canto de Jesús, de Jesús, canto a los campos, canto a las montañas de Jesús, de Jesús. Todo el mundo, todo el mundo cantará, cantará, cantará de Cristo, cantará de Cristo y de su amor, de su amor. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo cantará, cantará de Cristo, cantará de Cristo, cantará de Cristo y de su amor, de su amor. ¡Qué alegre! ¡Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean! En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Sigue la alegría, sonrían, pero sonrían, ¿tú no te estás riendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sonriamos y levantemos la bandera de amor! En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Hasta las más que arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean! ¡Hasta las más que arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! ¡Un, dos, un! En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Hasta las más que arriba, que todos vean, que todos vean! ¡Hasta las más que arriba, que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! ¡Es que Cristo ya vive en mí! ¡Es que Cristo ya vive en mí! ¡En mí!